Así listo, para que muestre usted la parada. No sé qué línea es, Campo de las Naciones se llama la parada. Con las combinaciones llegas a sacar un problema. ¿Cuál dijiste? Campo de las Naciones. Ah, Campo de las Naciones. Por aquella calle. Sí. Por esta calle. Y Fema, este es un centro de, como decirlo una par. Ah, un centro de reunión. Sí. Allá al frente está Y Fema. Después de la peluquería. Allá está la parada del metro, ¿eh? Sí. Allá al fondo está el semáforo rojo, ese ahí está la parada del metro. Ah, mira. O sea que si venís alguna vez, Campo de las Naciones te vas a asustar y de ahí tenés que venir caminando el pateado hasta acá. Perfecto. ¿Puedo dar el caso? ¿Me preguntás? Sí, sí. Dale, dale, buenísimo.